Los enfermeros que van a hacer sus prácticas profesionales y les damos la oportunidad de que ellos sean buenos enfermeros en practicar para que sean enfermeros de calidad, que ellos puedan desarrollar en ese ámbito laboral. Pues las prácticas son muy importantes ya que esto nos ayuda a humanizarnos más a nosotros ya que interactuamos con los pacientes. Me siento muy orgullosa, me siento muy tranquila al saber que voy a ir a interactuar más con pacientes. Pues yo siento que es importante porque ya tenemos un contacto real con el paciente y en donde podemos poner en práctica todos los conocimientos que hemos tenido durante nuestro tiempo ya cruzado en la carrera. Y le agradecemos a, en este caso sería con la Universidad Salazar, con los alumnos semiescolarizados, por brindarnos la oportunidad y compartir con ellos las prácticas profesionales de lo que es el área de enfermería. Te invito a que vengas y conozcas la licenciatura en enfermería en la Universidad Salazar semiescolarizado.